Las personas que están recibiendo esta información son los directores y los tutores de los centros de práctica que este año están dando cabida a todos nuestros practicantes de profesorado en sus instalaciones. El trabajo ha sido muy arduo, hemos concretado la idea de que el docente también tiene que trabajar en la comunidad para que realmente podamos conseguir un desarrollo de los pueblos. Bueno, hemos recibido una invitación a participar en este evento que nos parece muy importante porque se enmarca en los términos de la formación de los docentes que la Universidad Gerardo Barrios de esta localidad está formando y está contribuyendo al país en la formación de nuestros futuros profesores y profesoras que van en el corto plazo a desempeñar su trabajo formativo con los niños y niñas del país. En el proceso formativo de nuestros estudiantes que están para futuros hacer docentes deben de irse insistiendo mucho en la formación continua, en la formación permanente del maestro, dado que el mundo está sujeto a muchos cambios permanentes y el maestro tiene que estar siempre actualizado. Por esa razón, este tipo de eventos son de mucha relevancia porque contribuyen para compartir nuevos conocimientos, nuevas ideas en los campos de la pedagogía, de las metodologías didácticas, que son herramientas fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¡Gracias!